hola amigos qué tal doble esta la hambre porque de una sola manera se doblaba ahora trabaja mucho mejor tenemos tecnología y de punta porque miren estás de punta no es que ahora como necesito agacharme un poco más necesito poner algo en el piso para para que no como se dice para no cansarme mucho porque si la veo el refri creo que no es buena idea creo que el gas o algo por el estilo se mueve y hay que dejarlo en caso que lo acostara creo que hay que dejarlo unas horas o un día para que se regrese otra vez su... jajaja aquí no ya le está gustando esto de estar aire por lo que veo porque... miren si no? viene para que le eche aire yo creo que el gas o lo es que el este chico sonoros 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, yo creo que vamos a encender el refri, primero para ver si lo vamos a poder meter, porque es posible que ya no funcione después de aproximadamente dos años que lo dejamos allá afuera. Si no es que un poco más, vamos a regresarlo para encenderlo, a ver si... ...funciona correctamente. Ahí está. Pues cruzan los dedos amigos, aquí es donde el Kino hace rato hizo el baño, por eso no hay una mosca ahí. Bueno, esto... Hay que enveresarle un poco. ¡Ah, qué excelente amigos! ¡Funcionó! ¡Estás contento Kino! ¡Estás contento Kino! ¡Estás contento! Un poco de agua, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Bueno, que se derrita. No queremos que se derrita. Ahora viene el tiempo de calor, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Vamos a poder tener comida congelada para ti también. Bueno amigos, entonces vamos a proceder entonces otra vez a limpiarlo. A limpiarlo para poderlo meter a la trailer. Ahora también lo que vamos a ver es que si entra a la trailer, porque de aquí a aquí hay algo de espacio. No sé si de aquí y aquí como va a entrar. Porque la puerta es muy angosta de la trailer y el refri muy ancho. Y la otra es que lo voy a meter yo solo porque el Kino no está disponible para eso. Para ayudarme a meter el refri a la trailer. Bueno, vamos a pausar un momento el video. Y este... Vamos a ver si me deja comer un poco, bueno, agarrar su comida. ¡Ey Kino! ¿Me dejas agarrar un poco de tu comida? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. ¡Ja, ja, ja! A ver, nunca había hecho esa práctica amigos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se puso arriba de su comida. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, vamos a ver. A ver Kino, puedo agarrar un poco de tu comida. A ver. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!